Equipos y aficionados han estado esperando con ansias este partido durante toda la semana. Muchos de ellos han querido anticipar lo que puede suceder en el encuentro de hoy, ya sea en redes sociales o en charlas de bar. Pero al final, todo eso ya importa poco. Ahora ha llegado el momento de darlo todo sobre el terreno de juego. Quedaos con nosotros para saber qué equipo es el que impone su juego. Os damos la bienvenida al partido de hoy. Estamos en el Estadio de Montilivio en Girona con muchas ganas de disfrutar de un buen espectáculo. Soy Miguel Ángel Román y para mí es un auténtico honor compartir micrófono con el incombustible DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Por ahí anda el Girona, que jugará ante el Sevilla. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Esta es la alineación del Girona. Kubakar y Sumaré. Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. En la portería tendremos a Dimitrovic. Marcos Acuña jugará como defensa junto a Jesúsito Navas percutiendo por el lateral. Y arriba todos los balones a un único punta. A ver si le da para crear superioridades entre la defensa. Tiene pinta de que va a centrar. La para, pero hay rechace. Buena jugadita, pero lo que cuenta es enchufarla. Empate momentáneo, pero el Sevilla está dando bastante caña. Si sigue así, a alguna se le escapará el portero rival, digo yo. Esa acción se resuelve con un libre directo. De su acierto depende cómo acabe el encuentro de hoy. Es un goleador nato. La defensa rival debe estar muy atenta porque como le regalen alguna ocasión, no la va a desaprovechar. Ha levantado el banderín, posición irregular. Ha levantado el banderín, posición irregular. Recupera la pelota gracias a Eric García. Atentos que el Girona podría liársela a la defensa rival. Ese centro pasado buscando el palo largo. ¡Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marcan el primero! Nos pone la repa y podemos ver de nuevo el centro, que ha sido espectacular. Y el remate de cabeza ha sido para proyectarlo en las escuelas de fútbol. ¡Qué momentazo nos ha dejado este entrenador! Pocas veces se ven a los técnicos celebrar un gol así. Pero es que el míster sabe quién tanto es crucial. El equipo de casa se pone 1 a 0. Se lanza por la pelota. Avanza con el balón hacia el área. La cuelga buscando remate. Buena posición para alejar el centro. ¡Coco la vela! ¡Coco la vela! Esta final del primer tiempo con victoria por la mínima de los de casa. ¿Algo que destacar, Mario? Pues la verdad es que espero otro partido totalmente distinto en el segundo tiempo. El 1 a 0 que refleja el marcador. Es falta y se están frotando las manos. Pueden intentar hacer gol aquí. ¡Coco la vela! 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 ¡Eso va dentro! ¡Se le va! ¡No consigue materializar la falta! ¡Una lástima porque le había pegado bien! ¡Yo casi la veía dentro! 60 segundos de añadido Se terminó el primer tiempo Descanso en Montilivi Está jugando tal y como se esperaba Así que no hay mucho más que comentar Está jugando bien y con pegada No en vano van ganando gracias a él Si mantiene el ritmo va a seguir siendo un partido entretenido Empezamos la segunda mitad del partido Uno abajo el Sevilla Que seguro que no ha dicho la última palabra Consigue interceptar el pase Alex García La aguanta bien a pesar de la presión Buena oportunidad para colgarla Va por el balón y recupera la posición Sergio Ramos Todavía queda media hora del segundo tiempo Rakitic Un capo Un metro oscuro con rayas blancas En la grada 1 El dueño Podrá recogerlo en objetos perdidos No iría mal un centrito al área Quiere encontrar soluciones por dentro Nada Fuera de juego Se había metido en posición antirreglamentaria Y cuando se ha querido dar cuenta Ya era tarde para volver Con el 25 Se prepara un cambio en la banda Le sustituirá con el 5 David López Acuña Los aficionados no estarán demasiado contentos Viendo a su equipo conceder tanto espacio Para dejar presionar al rival El Sevilla tiene el ley de la ventaja Palo para Jesús Tabas Bloquea la oportunidad Ha ido con todo El juego está parado Va a haber un cambio Recibe Ramos Y para ese disparo A ver si este lo saca mejor Mete el balón al centro del área La defensa consigue frustrar el ataque Se activa en el contragolpe Y puede haber peligro Muy bien ahí Proteciendo el balón Esperando apoyos ¡Gol! Consigue una ventaja de dos goles Que va a ser muy difícil de remontar En el poco tiempo que queda Ha sido un buen gol, estaba muy cerca pero tenía que rematar muy rápido si no quería que se la quitaran Acaban de doblar su ventaja, 2 a 0 So, la toca Ocampos El partido se alargará, 2 minutos más La toca Acuña Se acabó, la victoria es para el equipo local Sí, han demostrado tener muchísimo colmillo arriba y los dos goles de ventaja son buena muestra de ello El partido que ha hecho es para grabarlo y enseñarlo en las escuelas de fútbol Y aquí tenemos al bigoleador, partidito majo el que se ha cascado hoy este señor Que ha sido sin lugar a dudas un jugador fundamental en el triunfo de su equipo Puede estar muy satisfecho